¿Cómo es que China ha crecido a tasas tan aceleradas de crecimiento? Ya quisiéramos los países de América Latina y particularmente el nuestro lograr esos niveles de crecimiento. Estados Unidos renovó relaciones con China desde la época de Nixon y en ningún momento veo que su liderazgo se preocupe por eso. Yo no veo al candidato Obama y a la candidata o precandidata Hillary Clinton ni a McCain plantearse si deben de mantener o continuar o no relaciones con China. Entonces, ¿por qué cuando pensamos en Estados Unidos y lo tomamos como referente y como paradigma no tratamos también de imitar de parte del liderazgo de los Estados Unidos algunas conductas en materia política exterior que nosotros no alcanzamos a reproducir? ¿Por qué para Estados Unidos no es ningún problema la relación con China y por qué para nosotros sí debe de serlo? ¿Por qué para la mayoría de los países del mundo no es ningún problema y solo para el pequeño club de amigos de Taiwán que no llegan ni a 20 países si es un problema las relaciones con China? No entiendo. Si nosotros, en la medida en que construyamos relaciones diplomáticas con el gobierno chino, podemos facilitar las oportunidades de negocios para nuestros empresarios y podemos aprovechar también las posibilidades de cooperación y de atraer inversión china a nuestro país. Entonces, entiendo que la pregunta que te hice te quedarías con los dos si tú llegas a... Nosotros buscaríamos abrir relaciones diplomáticas con China, continental, pero perfectamente podemos mantener una oficina de negocios con Taiwán, de modo que lo que se ha construido con Taiwán no tenga necesariamente por qué destruirse. ¿Oficina de negocios o una embajada como muy representativa? De acuerdo. Es que esto ya nos mete en un terreno estrictamente diplomático. Naciones Unidas, Naciones Unidas, no estamos hablando de los países por separado o del gobierno salvadeño. Naciones Unidas no reconoce a Taiwán como una nación que pueda formar parte de ese foro internacional y mientras no la reconozca, y si nosotros llegamos a construir relaciones con el gobierno de China, la presencia de Taiwán en nuestro país no podrá ser a través de una sede diplomática, de una embajada que le dé ese estatuto, pero se puede mantener perfectamente una oficina de intereses que facilite las relaciones que hasta ahora se han tenido con el gobierno y el pueblo de Taiwán. Además hay que estar a la expectativa que con el nuevo gobierno que le está apostando, el nuevo gobierno de Taiwán que le está apostando a la unificación china, probablemente ese problema ya no nos afecte en la construcción de una relación más próxima con una economía dinámica como es la economía china. Cierro con dos preguntas, ¿por qué dentro de esa gira no vuelves a ver a Venezuela que también tiene un potencial fuerte? Bueno, no hay relaciones ya con Venezuela. No, me refiero de tus visitas. ¿No ha visto el esfuerzo que han realizado los alcaldes del FMLN en la construcción de una sociedad mixta y que está permitiendo traer petróleo venezolano? Por eso te preguntaba, ¿tú piensas viajar a Venezuela, reunirte así como lo estás haciendo? Por supuesto, por supuesto. Como parte de mi agenda internacional deberé visitar, bueno, está programada una visita a Chile, está programada una visita a Argentina, deberé visitar también Venezuela, deberé visitar Ecuador, Bolivia, Perú, como deberé visitar también República Dominicana, ya te lo anuncié, hay un interés del presidente León Fernández que acaba de ganar nuevamente las elecciones en su país, como deberé visitar otros países centroamericanos que todavía no he visitado, como el caso del presidente Mel Zelaya en Honduras, o el presidente Oscar Arias en Costa Rica. Mauricio, ya para ir cerrando, perdona que este tema tengo que evacuar esto. Sé que tú miras a Estados Unidos con ojos de respeto, lo has dicho en situaciones pasadas. ¿Cómo percibes la relación futura para El Salvador si llegase a ganar el candidato republicano McCain, o hablemos ahora un poco de la disputa que tienen la señora Hillary y el señor Obama? Por referencia histórica, El Salvador ha tenido relaciones con Kennedy, por ejemplo, tuvimos muy consolidada aquella famosa alianza por el progreso, en el caso de otros presidentes en igual situación. Un dirigente como tú tiene debe de tener esa capacidad de poder orfatear su entorno veridero en cuanto a esas relaciones que se puede tener. ¿Qué piensas tú de esa relación con Estados Unidos? Como candidato y próximo gobernante, yo soy respetuoso de los asuntos internos de cada país, y por lo tanto, yo no voy a juzgar qué es lo que más le conviene al pueblo norteamericano. Si que continúe un gobierno republicano, o que por el contrario se dé la alternancia en el Ejecutivo de los Estados Unidos, y llegue un gobierno demócrata, ya sea liderado por la señora Hillary Clinton o por el señor Obama. Eso es decisión de los estadounidenses. Pero eso no tiene que afectar la relación que vamos a construir y que seguramente va a ser una relación estrecha y de respeto mutuo con el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. Por una razón de orden práctico y por una visión estratégica que tenemos de las relaciones internacionales, por supuesto que la relación con Estados Unidos es una relación muy importante, que no la vamos a obstaculizar, que tampoco vamos a estropearla, sino que por el contrario la vamos a fortalecer. Necesitamos construir una sólida alianza que este gobierno no ha podido construir con los Estados Unidos para resolver el problema migratorio. Es que hay que tomar en cuenta que tenemos la tercera parte de nuestra población viviendo en los Estados Unidos y esa tercera parte de la población viviendo en los Estados Unidos hay un porcentaje significativo que todavía no tiene resuelto su problema migratorio y que no puede estar dependiendo de las decisiones del Ejecutivo de renovar cada tanto tiempo un estatus de protección temporal, que lo único que les permite es un permiso de trabajo, sin ser objeto de persecución. Pero hay que resolver definitivamente el problema migratorio y solo con buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, pero también con su Congreso y con su Senado, lo vamos a poder lograr. Por lo tanto, a mí no me preocupa si el próximo presidente es republicano, como el presidente Bush, o demócrata, no me preocupa eso. Las relaciones las vamos a construir independientemente del partido que gana el poder. Las estamos construyendo desde este momento. En diciembre pasado yo me reuní con el subsecretario adjunto para asuntos americanos, para asuntos del hemisferio, el señor Thomas Shannon, y con él hubo una, dijéramos, agradable conversación sobre temas que son de interés mutuo y él en ningún momento expresó su temor ni el temor de su gobierno por una eventual victoria del FMLN. Aun y cuando no había aparecido el tema FARC en el que supuestamente vinculan algunos dirigentes de tu partido y especialmente a tu partido con ellos, no había aparecido todavía esto, ¿no? ¿Esto crees que tenga cierta influencia en eso, Mauricio? No, no, porque en primer lugar la vinculación no está demostrada. Y ya la dirigencia del FMLN ha dicho claramente que desde que tomó la decisión de romper con sus estructuras militares y de entregar sus armas que fueron certificadas por Naciones Unidas, el camino para llegar al poder es el camino democrático y por lo tanto no está apoyando ni tiene ningún tipo de relación con venta o trasiego de arma alguno. Ahora, el embajador de los Estados Unidos dijo que quien es amigo de los terroristas no es amigo de Estados Unidos y yo suscribo esa expresión. Nosotros no somos amigos de ningún terrorista ni vamos a ser amigos de ningún terrorista. Más bien, yo cuando escuché esa expresión dije, bueno, el embajador lo está diciendo, ¿por quién? Porque Posada Carriles es un reconocido terrorista internacional. ¿Y quiénes son los amigos de Posada Carriles en este país? ¿Quiénes son los que le dieron protección a Posada Carriles en este país? Aquí estuvimos viviendo y tuvimos relaciones en el pasado con funcionarios de gobierno, incluyendo con el exdirector de la Policía Nacional Civil, hoy candidato a la presidencia de la República. Entonces, yo me puse a pensar, ¿a quién se lo estará dirigiendo realmente este mensaje? ¿No lo está dirigiendo a nosotros o se lo está dirigiendo a la derecha y particularmente a Arena y a aquellos funcionarios y dirigentes de Arena que han tenido relación con Posada Carriles? Porque Posada Carriles es un reconocido terrorista internacional que incluso ha estado preso. Ha estado preso y ha enfrentado el peso de la justicia. Entonces, quien es amigo de Posada Carriles no es amigo de los Estados Unidos. Entonces, ¿a quién va dirigido el mensaje? Mauricio, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar ya de política doméstica, la que nos interesa lógicamente a los salvadoreños, un balance en el contexto de los cuatro años que están por cumplirse de la gestión del presidente Elías Antonio Saca. Una pausa comercial, no me cambia y regresamos.